este, pero bueno, ahí hay un tema y claramente ahí hay dos posturas nosotros ayer sacamos a dos intendentes uno después del otro a Mayra Mendoza, que es un dato interesante porque Mayra Mendoza cuando Cristina tuitea la noticia de Zayat, a los diez minutos la tuitea Mayra porque cuando yo veo que la tuitea primero Cristina, ya bueno, Cristina está leyendo la tuitea como cualquiera de nosotros y cuando la tuitea Mayra dije ah, no, este la están tuiteando todos o por lo menos Mayra que es muy cercana y es una persona además con vuelo propio muy inteligente y ayer le pregunté yo cuáles eran las diferencias y tuvo una frase bien interesante que es, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el que discrepamos en el como primero está muy bueno que estén de acuerdo en el que porque ahí está la coalición ahí está el pegamento que los une y reconoce que hay una discrepancia en el como y que es un titulazo y después salió Zabaleta más cercano a Alberto y dijo bueno, sí, es cierto pasa esto, qué sé yo pero esas cosas no deberíamos ventilarlas con lo cual ahí cuestionó el hecho de que se esté hablando y la molestia que le genera al gobierno que esas cosas se digan por la posibilidad de que debilite el poder presidencial que es lo que están tratando a hacer los medios de comunicación ¿no? está claro el tema es que yo creo que lo puede fortalecer más que debilitar si sabe tramitar esas diferencias Alberto y tiene todas las herramientas para hacerlo sí, yo creo yo lo vi en la entrevista con Página 12 este que tiene unos cambios de tono a veces cuando quiere darle mucha fuerza a un tema y dijo sí, ¿qué problema hay? ¿no? o sea, sí hay diferencias ¿qué problema hay? este y esa, digo ni siquiera hace falta seguir ¿no? bueno, ¿y qué problema hay? o sea, se pueden tramitar son diferencias que son tramitables pero de todas maneras todo yo quiero decir que si no existiera lo que pasa en Bolivia si no existiera lo que pasa en Ecuador si no hubiera un Bolsonaro si no estuviera haciendo viajes extraños Macri qué sé yo si no pasaran todas esas cosas que te dan la impresión de que están están dando vueltas alrededor tuyo y no sabés cuándo te disparan entonces estas discusiones no estarían porque lo que se está discutiendo es cómo cómo sostener la gobernabilidad para llevar adelante un proyecto que en el fondo el proyecto es similar ¿no? la verdad ni Cristina ni Alberto son ni Piñera ni el Che Guevara digo, ¿no? uno es este centro izquierda y otro es un poquito más centro izquierda qué sé yo este no son tantas las diferencias ahora en el cómo ejercer el poder me parece que ahí sí hay una diferencia hoy sí y que es una diferencia que está explícita desde el minuto uno ojo, ¿eh? porque a Cristina lo convoca a Alberto entre otras cosas porque tiene una forma de ejercer el poder diferente sí la pandemia cambió la pandemia cambió todo y además una cosa es la teoría y otra es en la práctica cuando vos ves que está el botón ahí y que nadie lo aprieta y decís pero ¿cuándo lo van a apretar? y te tira te dan ganas de meter el manotazo es lógico pero cuando maneja otro y vos vas a entrar claro claro y conociendo el carácter de la vicepresidenta uno entiende que le debe costar a veces haberse corrido pero bueno es parte de lo que hace valiosa su decisión también y lo que en todo caso se plantean desde el oficialismo desde el masismo desde el frente para la lo que era el frente para la victoria digamos desde todos los sectores del frente de todos hoy en día es justamente eso digamos cuál es la mejor manera de llegar del punto A al punto B pero está claro cuál era el punto A y está claro también cuál va a ser el punto B entonces a partir de ahí creo que que todo lo demás se puede se puede charlar Mayra en estos días digo cada 10 notas que lees en los medios 9 y media más o menos son sobre una supuesta interna entre Alberto y Cristina nosotros sabemos yo se lo he dicho al público Cristina y Alberto hablan todos los días que Máximo ha tenido varias reuniones en los próximos días que la cosa no es para tanto pero sí es cierto que hubo en su momento un tuit con respecto a una nota de Alfredo Zayad que vos también tuiteaste ese día ¿nos podés contar cuál es tu visión de todo esto? Bueno, a ver creo que respecto a la diversidad que nosotros tenemos en el frente de todos me parece me parece que es bueno me parece que es algo que tiene un valor distinto ¿no? porque de la discusión de la diversidad de ideas también se sacan se logran síntesis superadoras que hacen que podamos tener mejores aportes ¿no? para el modelo del país que queremos yo creo que podemos reconocer la diversidad de ideas que tenemos pero sabemos que tenemos el mismo objetivo ¿sí? este es el tema hablamos de distintas formas de ver cómo llegamos y cómo alcanzamos el mismo objetivo digamos podemos discutir el cómo pero no discutimos el qué esto me parece importante la relación de Alberto y Cristina sabemos que es buena muy buena que es de dos personas que están pensando cómo hacer para reparar y para sacar adelante nuestro país y en ese y en ese sentido obviamente que hay distintas formas de verlo pero insisto no se discute a qué qué rumbo tomamos y hacia dónde vamos sino distintas miradas de cómo hacerlo entonces creo que Alberto sabemos que es un presidente abierto a escuchar a todos los sectores es muy bueno más que hablar con todos insisto escucha a todos ¿no? y en todo caso la pregunta no es a quién escucha al presidente sino qué piensan y dicen los centros del poder económico en la Argentina ¿no? y sobre todo si los intereses de esos sectores están en consonancia con el objetivo de nuestro gobierno que es cuidar y defender los intereses del conjunto de los argentinos y de las argentinas ¿no? me parece que ahí y desde ahí creo que al ser de un análisis que es más allá de esto plantea además que aquellos representantes del poder económico de Argentina nunca aportaron también nuestro objetivo que es el desarrollo de nuestro país así que bueno hay que ver cómo hacemos para poder incluirlos si es que quieren que dejan de lado solamente la especulación financiera y pueden poner al hombre a las personas en el centro de un modelo de desarrollo de crecimiento con inclusión que es el objetivo de Alberto y de Cristina creo que hay un espíritu ¿sí? en la sociedad en la política en los medios de comunicación de de que de que todo vale y de que en realidad los límites institucionales se han vuelto muy muy lábiles ¿no? y eso y eso hace nuevamente que cada paso que vos des lo pienses y la duda está siempre si va si es mejor ser más agresivo ir con todo como dice Daddy si van a decir que somos Venezuela seamos Venezuela este que no lo dice por Venezuela lo dice porque nos dicen muchas cosas no, claro no, me dice si estás pagando si estás pagando el costo político de que te ataquen por eso bueno, por lo menos llévate el beneficio de hacerlo efectivamente exactamente si te dicen comunista igual bueno, dale mete el impuesto a la riqueza de una vez porque además y volvemos a un tema que ya hemos hablado muchas veces pero que creo que es central que es que la única garantía de las instituciones en esta región en esta época teniendo en cuenta el caso boliviano el caso brasileño el caso venezolano incluso lo que fue la represión chilena a fines del año pasado y principios de este porque no hay que olvidarse también de que Chile antes de llegar a la pandemia estaba en un estado crítico comparable con lo que fue nuestro 2001 respecto a lo que es la democracia chilena la única garantía de las instituciones es la correlación de fuerzas en cuanto a la correlación de fuerzas te abandona hoy en día no hay un mecanismo supranacional que haga nada para evitar que te den un golpe de estado un golpe institucional o que como sea te corran como si hubo durante los 90 durante los 2000 porque el consenso de Washington que era una mierda en un montón de otras cosas tenía claro porque las sociedades latinoamericanas además tenían en claro que no aceptaban experiencias antidemocráticas bueno eso desapareció no solo en América Latina tiene que ver con Bannon tiene que ver con los populismos de derecha todos estos temas que están sin dudas en la agenda pero el corolario es que lo único que evita en el fondo que te corran del poder cuando tenés el poder y tomás decisiones que van en contra de lo que el establishment quiere es que te banque la gente que te banque los sindicatos que te banque cierto sector de las empresas que te banque también cierto sector de la prensa y entonces yo creo y esto corre por mi cuenta que cuando se le cuestiona la velocidad de algunas decisiones al gobierno no tiene que ver con una cuestión de correr por izquierda de libre pensadores de trotskismo y demás sino con la preocupación de que en esta dilación el gobierno gaste el caudal político enorme que obtuvo el año pasado porque el triunfo electoral que obtuvo para hacer una oposición fue muy grande hay muy pocos antecedentes de una oposición que gane con ese margen en una elección y que si dilapida ese capital a través de dilaciones de idas y vueltas y demás está dilapidando su cinturón de seguridad digamos es que la discusión de estos días se dio por eso no se dio por una medida económica y nada por el estilo se dio por de qué manera se ejerce el poder porque Alberto sigue teniendo una imagen positiva altísima altísima entonces bueno qué se hace con eso y después el tema de que la relación de fuerzas no nos inmovilice la relación de fuerzas está para que vos la mires y tome decisiones al respecto pero la verdad es que los mejores momentos de la Argentina fueron cuando se corrieron los límites que parecían infranqueables así es no nos inmovilice